...a la fecha 27 de julio de 2018 en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia por el acusado Tomé Alberto Galán Grullón a los fines de proceder según lo disponen los artículos 300 y 305 del Código Procesal Penal Segundo, se declara el presente proceso libre de costas Tercero, se ordena la notificación de la presente decisión a los acusados solicitantes a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA Atendido, que este juzgado de la instrucción especial dictó en fecha 3 de agosto de 2018 la resolución número 004-2018 sobre incidentes y excepciones previos a la audiencia preliminar cuyo dispositivo es el siguiente Primero, difiere para la audiencia preliminar fijada para el día 7 de agosto de 2018 la discusión y solución de los siguientes incidentes y excepciones A. La instancia de solicitud de entrega de todas las pruebas depositadas de manera conjunta con la acusación por el Ministerio Público depositada en fecha 30 de julio de 2018 en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia por el acusado Jesús Antonio Vázquez Martínez B. La solicitud de ampliación de plazo para un depósito de escrito complementario de excepciones e incidentes de defensa y pruebas depositada en fecha 31 de julio de 2018 en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia por el acusado Porfirio Andrés Bautista García C. El escrito de incidentes, solicitud de reposición de plazo y suspensión de audiencia preliminar depositada en fecha 31 de julio de 2018 en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia por el acusado Víctor José Díaz Rúa D. La excepción de incompetencia depositada en fecha 31 de julio de 2018 en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia por el acusado Conrado Enrique Pitalu Garceno E. Las instancias de solicitud de entrega de pruebas no notificadas en la acusación de fecha 7 de junio de 2018 y copias certificadas de archivos provisionales contra co-imputados en el caso Odebrecht depositada en fecha 1 de agosto de 2018 en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia por el acusado Ángel Rondón Rigo a los fines de proceder según lo disponen los artículos 300 y 305 del Código Procesal Penal 2. Se declara el presente proceso libre de costas 3. Se ordena la notificación de la presente decisión a los acusados solicitantes, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA con relación al incidente propuesto considerando que la objetividad e imparcialidad del juez trasciende en la religión que pueda dicho juzgador establecer sobre sí mismo su integridad y capacidad e incluso su reputación axiológica, moral e intelectual constituyéndose en valores jurídicos pertenecientes a la comunidad cuyos parámetros objetivos son las vías de control legalmente previstas tales como los recursos de lo cual se deriva la facultad de las partes de impetrar al juez que modifica una decisión que entienda le ha vulnerado derechos o garantías y el deber de aquel de ponderar la vía de derecho y establecer el derecho que corresponda dentro del cariz científico y humanista de su investidura dentro de un Estado jurídico, democrático y social considerando que la controversia específica... ...de la audiencia debido a que según plantea el impetrante se encuentra abierto aún el plazo para la interposición del recurso de oposición fuera de audiencia contra la resolución 004-2018 del 3 de agosto de 2018 dictada por este juzgado de la instrucción especial y que a tal efecto conviene examinar los textos y referencias normativas a continuación Código Procesal Penal modificado por la Ley Nº 10-15 Artículo C33 Jueces de la Instrucción Corresponde a los jueces de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio dirigir la audiencia preliminar dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado Artículo 293 Actos Conclusivos Concluida la investigación el Ministerio Público puede requerir por escrito la apertura a juicio mediante la acusación la aplicación del procedimiento abreviado mediante la acusación correspondiente la suspensión condicional del procedimiento junto al requerimiento el Ministerio Público remite al juez los elementos de prueba que le sirvan de sustento Artículo 294 Acusación Cuando el Ministerio Público estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al imputado presenta la acusación requiriendo la apertura de juicio la acusación debe contener los datos que sirvan para identificar al imputado la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado con indicación específica de su participación 3. La fundamentación de la acusación con la descripción de los elementos de prueba que la motivan 4. La calificación jurídica del hecho punible y su fundamentación 5. El ofrecimiento de la prueba que se pretende presentar en juicio que incluye la lista de testigos, peritos y todo otro elemento de prueba con la indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar bajo pena de inadmisibilidad si considera razonablemente que el imputado podría no presentarse a la audiencia preliminar o al juicio solicita que se ordene el arresto u otra medida de coerción posterior Artículo 298. Convocatoria Cuando se presenta la acusación el secretario notifica a las partes e informa al Ministerio Público ponga a disposición de las partes los elementos de pruebas reunidos durante la investigación quienes pueden examinarlos en el plazo común de 5 días por el mismo acto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública que debe realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 Artículo 299. Defensa Dentro de los 5 días de notificado el imputado puede 1. Objetar el requerimiento que haya formulado el Ministerio Público o el querellante por defectos formales o sustanciales 2. Oponer las excepciones previstas en este código cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos 3. Solicitar la suspensión condicional del procedimiento 4. Solicitar que se dicte auto de no al lugar o la apertura a juicio 5. Solicitar la sustitución o cese de una medida de coerción 6. Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado 7. Ofrecer la prueba para el juicio conforme a las exigencias señaladas para la acusación 8. Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio Dentro del mismo plazo, el imputado debe ofrecer los medios de pruebas necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar El secretario dispone todo lo necesario para la organización y el desarrollo de la audiencia y la producción de la prueba Artículo 300. Desarrollo de la audiencia El día señalado se realiza la audiencia con la asistencia obligatoria del Ministerio Público el imputado, el defensor y el querellante o su mandatario con poder especial Las ausencias del Ministerio Público y del defensor son subsanadas de inmediato en último caso, nombrando a un defensor público o permitiendo su reemplazo El juez invita al imputado para que declare en su defensa dispone la producción de la prueba y otorga tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones El juez vea especialmente para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio Las partes en la audiencia preliminar indicarán aquellas pruebas ofertadas en su escrito en apoyo a su teoría del caso que consideren esenciales a los fines de producirlas en dicha audiencia Si no es posible realizar la audiencia por ausencia del imputado el juez fija nuevo día y hora y dispone todo lo necesario para evitar su suspensión A solicitud del Ministerio Público del querellante el juez puede ordenar el arresto En cuanto sean aplicables, rigen las reglas del juicio adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar De esta audiencia se elabora un acta Artículo 305 Fijación de audiencia y solución de los incidentes El Presidente del Tribunal dentro de las 48 horas de recibida las actuaciones fija el día y la hora del juicio el cual se realiza entre los 15 y los 45 días siguientes Las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de 5 días de la convocatoria al juicio y son resueltas en un solo acto por quien preside el Tribunal dentro de los 5 días a menos que resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia según convenga el orden del juicio Esta resolución no es apelable El juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes En el mismo plazo de 5 días de la convocatoria las partes comunican al Secretario el orden en el que pretenden presentar la prueba El Secretario del Tribunal notifica de inmediato a las partes cita a los testigos y peritos solicita los objetos, documentos y demás elementos de prueba y dispone cualquier otra medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio Cuando el imputado está en prisión el auto de fijación de juicio se le notifica personalmente El encargado de su custodia también es notificado y debe velar porque el imputado comparezca a juicio el día y hora fijados Artículo 392 Supletoriedad del procedimiento ordinario En cuanto sean compatibles y a falta de una regla específica se aplican a los procedimientos especiales previsto en este libro las normas del procedimiento ordinario Considerando que de la cuestión planteada las contestaciones de la contraparte la resolución atacada y los textos normativos relacionados conviene puntualizar los razonamientos siguientes Uno, la decisión aludida se contrae específicamente a pautar la organización de la audiencia preliminar en un aspecto que concierne a la forma operacional de las actuaciones básicamente administrativas y de administración judicial para la realización de la misma con apego a la sencillez y brevedad razonable que ordena la norma y que se inscribe dentro del rol orientador del juez tendiente a garantizar los derechos y garantía de las partes y el debido proceso legal Dos, que el núcleo esencial de dicha decisión es simplemente diferir la discusión y solución de los incidentes y excepciones a los que se refiere el artículo 305 del Código Procesal Penal del escenario privado para el juez que se podría colegir de la letra de dicho texto al contradictorio de manera que las partes puedan plantear, defender y contradecir a viva voz o sea, de manera oral y pública las excepciones e incidentes que pretendan resumiendo los que ya hubieran presentado por escrito o incluso presentando otros incidentes que no hubieran depositado previamente todo esto en atención a los principios de razonabilidad objetividad y transparencia del proceso penal Tres, que de la misma decisión mencionada se colige que esta no resuelve ningún punto controvertido sino que únicamente orienta en el sentido de que la solución de los incidentes y excepciones ya planteado por escrito se haría en una primera fase de la audiencia ya pautada porque si bien del artículo 305 del Código Procesal Penal aplicable supletoriamente a la audiencia preliminar por mandato del propio artículo 300 parte en fine de dicho código no se desprende expresamente la obligación del juez de oralizar y someter al contradictorio público dichos incidentes y excepciones esa consecuencia dimana por las vías de la lógica y la razón dentro de un razonamiento integral y sistémico del ordenamiento procesal penal vigente y la constitución amén de que en el derecho comparado de que el derecho comparado se orienta a favor de que tales cuestiones sean resueltas en audiencia verbi gracia el Código Procesal de Honduras en su artículo 316 4 que al margen de la naturaleza ya esbozada de la decisión indicada y de la posibilidad de recurrirla en oposición fuera de audiencia y de que a la fecha de iniciar la audiencia fijada con antelación los abogados del impetrante no habían depositado ante esta jurisdicción ninguna vía recursiva conviene razonar si procede que las partes se salgan del cauce procesal ya pautado e iniciado para ejercer una vía de derechos residenciada en un momento procesal previo muy a pesar de que tienen en el contradictorio públicamente desplegado la posibilidad objetiva y concreta de presentar cualquier agravio a su defensa y más aún cuando todas las actuaciones defensas y contestaciones procesales deben cobijarse bajo los principios y reglas generales del proceso penal vigente entre las cuales sobresale la regla de la preclusión según el cual el proceso no puede retrotraer a etapas anteriores en perjuicio de la progresividad del debate a fin de evitar una prolongación inútil o graciosa en desmedro del tiempo de los tribunales de los ciudadanos y de la administración en general bien jurídico de inestimable valor y trascendencia cinco que existiendo por tanto otras vías para garantizar los derechos y garantías arguidos y vista la naturaleza específica de la decisión aludida y en atención a los criterios razonados anteriormente procede fallar la cuestión planteada de la manera en que se indicará a continuación por tales motivos vista la constitución de la república los artículos setenta y tres ciento treinta y nueve ciento cuarenta y dos doscientos noventa y tres doscientos noventa y cuatro doscientos noventa y ocho doscientos noventa y nueve trescientos trescientos cinco trescientos noventa y dos trescientos noventa y tres cuatrocientos uno cuatrocientos siete y cuatrocientos nueve del código procesal penal modificado por la ley número diez guión quince del diez de febrero de dos mil quince así como todos los textos legales invocados por las partes este juzgado de la instrucción de la jurisdicción privilegiada resuelve primero rechaza el incidente planteado por el acusado Víctor Díaz Rúa a través de sus defensores Miguel Valerio Giminián y Ramón Emilio Núñez en el sentido de que se suspenda la audiencia para tener la oportunidad de incoar un recurso de oposición fuera de audiencia contra la resolución número cero cero cuatro guión dos mil dieciocho de este juzgado de la instrucción por las razones y motivos indicados en el cuerpo de la presente decisión segundo ordena la continuación de la presente audiencia tercero reserva las costas del proceso se le otorga la palabra nuevamente a los defensores del acusado Víctor Díaz Rúa para que continúen con la presentación de secciones e incidentes que sean de su interés.